Amlo informa que hay desaparecidos tras explosión en plataforma de Pemex. Hubo una explosión en la madrugada en una plataforma de producción de gas. Ya se está atendiendo. Están bomberos de Pemex. Está la Marina, señala Amlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hay trabajadores desaparecidos tras la explosión en la plataforma Noosh A del activo de producción marina Cantarell de Petróleos Mexicanos, Pemex. Hubo una explosión a la madrugada en una plataforma de producción de gas. Ya se está atendiendo. Están bomberos de Pemex. Está la Marina. La Marina es en las costas de Tabasco y Campeche. Sí. Sí, todavía no. Es esto. Fue en la madrugada. Ahí se registran algunos desaparecidos. Y sí, tres o cuatro. ¿Qué me va a informar más tarde? ¿Ya se está atendiendo? Bueno, pues ahí se está viendo ya. Ya está. Evacuaron a todo el personal, sí. Muy bien. Un abrazo para todos los trabajadores de Pemex, sus familiares y todo. López Obrador mencionó que todo el personal de la plataforma fue evacuado y envió un abrazo a los trabajadores de Pemex y a sus familiares. De acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el siniestro se generó alrededor de las 5.19 horas de este viernes. Destacó que una ambulancia aérea trasladó a cuatro personas lesionadas, tres trabajadores de una compañía privada y uno de la empresa del Estado al hospital de Pemex. Imágenes y videos que circulan en redes sociales mostraban una densa columna de humo y fuego en la plataforma. Ubicado en la llamada Sonda de Campeche, a unos 85 kilómetros de ciudad del Carmen, Campeche, Cantarell, fue el más emblemático activo de Pemex en años de intensa explotación de hidrocarburos. Hasta ahora Pemex no se ha pronunciado sobre el siniestro. Sin duda, una lamentable noticia. Y para más detalles, no olvides visitar www.debate.com.mx ¡Suscríbete al canal!